El libro de las señales 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 Cuando yo creo que en Perú Poetas en cada generación En cada cierto periodo de tiempo No son pues más de tres o cuatro En los 90 yo no considero que poetas Sea más de seis o siete Que realmente merezcan ese título Hay gente, sí, que ha publicado libros de poesía, y esos libros de poesía, bueno, de dos, tres, cuatro poemas, no sé si eso te hace un poeta. En mi única opinión, un poeta es una persona que tiene una cantidad, un bagaje, una carrera en la cual ha logrado no solamente hacer buenos poemas, sino que ha conseguido una voz personal. Eso es para mí lo poeta, y esos nacen muy pocos y se forman muy pocos en ciertos periodos de tiempo. El libro de las señales, uno de tus poemarios, se caracteriza por la crítica, la burla, el humor, incluso un humor negro que muchas veces tú le aplicas. ¿Quisiste volverte tal vez un desmitificador de héroes e historias, o quisiste tomar tal vez una influencia de Antonio Cisneros o Rodófinos todos? Bueno, sí, yo comencé bien a Cisneros, comencé a ir Nostrosa, copiando Cisneros y copiando Nostrosa, como han hecho lo que han hecho en los últimos cuarenta años. Y todos comenzamos así, no sé si ahora, pero por lo menos hasta los años noventa, creo que era casi, para la mayoría de ellos, era casi una olvidación. Y es verdad que hay muchos de Cisneros, y de mis primeros libros, y Nostrosa todavía más. Y una de las cosas que más me ha interesado, efectivamente, como decía, es desmitificar, es quitarle solemnidad a ciertas cosas que la gente toma de planos como solidarios, y también son como importantes, son como totemicas, y de alguna manera, no sé si faltar al respeto, pero sí de alguna manera seguir reverente con ellas. Tales como la familia, la paternidad, la sexualidad, la literatura. Sí, de todas maneras. Creo que incluso en lo último que he escrito, que he publicado, todavía sigue habiendo ese ánimo de no tomarse ciertas cuestiones sagradas o institucionales en serio. Y de hecho que es una cosa que ha motivado a los que han tenido poesía, sino también mucho de lo que ha sido mi vida. Y eso creo que ha tenido consecuencias más venidas en la poesía que lo que ha sido mi vida en general. La poesía ha ido sufriendo algunos cambios conforme ha pasado el tiempo, y una de las características que yo he podido percibir es esas voces que van apareciendo, esa llamada polifonía. ¿Ha habido alguna influencia de un autor directamente, tal vez Elio, Bergman, Cernuda, Benedetti? A ver, Benedetti efectivamente no ha confiado, pero sí puede existir, no, existe Bergman, uno de los libros que más me ha sorprendido y emocionado, y dado muchas ganas de escribir después de leerlo, ha sido Darlene Sons, que es el libro más importante de Bergman. Pero no es el único, o sea, también existe eso en la poesía peruana, en los cineros, en los trozos, en otros poetas posteriores. De hecho, que es un buen recurso para escamotear una propia opinión, una propia voz, una propia opinión en el mundo, y dársela a otro personaje. Eso lo hago sobre todo en el tercer video que publiqué, que es el libro de un infierno, que es el 2003, en el que esos recursos polifónicos son abundantes. Y, por un lado, nunca he intentado hacer cosas por complejizar técnicamente un libro gratuitamente. He intentado, pero al menos que ese no sea uno de mis defectos, no sé si lo es. Pero sí he intentado que cuando es necesario, tendría algunos recursos técnicos para expresar más propiamente lo que tú quieres decir, y lo que tú piensas, y lo que tú sientes, sí hacerlo. Y, por ejemplo, eso está muy en el libro, pero no está en el siguiente libro, que eso lo he evitado. Ahí sí es vivo, ¿no? Y en el Dios también sucede, pero, digamos, que citar a ellos, para dar una vuelta como yo, que se puede generar, es multa en la Biblia. No es algo muy genérico. De hecho, que también influencia de eso. Algo que yo me pregunto, porque yo veo más la visión del narrador, uno, porque escribo narrativa, y dos, porque mayormente entrevisto a los narradores. Una curiosidad es, para con los poetas, cómo nace una poesía en la cabeza para una persona que hace poesía, y cómo considera que esta creación pueda ser publicable y, además, que forme parte de un poemario. El primero que pienso es, el doctor, que ha dicho ahí, es cuando algo es publicable. Yo creo que es una gran responsabilidad de uno saber publicar algo tan seguro de que lo que hace no vale la pena publicar. Y me han repetido un montón de veces cosas que he escrito que después me ha dado cuenta que no le hagan la pena publicar. Hay otras que, a profesiones personales, sí, me gustan, me gustan personalmente a mí. No creo que le gustan todos, pero sí me gustan a mí, yo creo que tienen algún valor. ¿Cómo nacen las cosas que uno escribe? Yo creo que hay muchas teorías al respecto. Yo te voy a decir lo que yo creo. Lo que ya me ha pasado a mí, por lo menos. Lo que pasó a mí es que yo tenía una necesidad urgente de comunicar ciertas cuestiones que me incomodaban mucho de mi vida y de mi familia y de mi realidad. Y considera que necesarios escribirlos. ¿Ya? El primer libro que publiqué, sin duda alguna, estaba más motivado por publicarlo que por las cosas que yo sentía. Pero el segundo y el tercer y el cuarto y después ya no. Bueno, hace cinco años que no escribí poesía. Y no escribí poesía hace cinco años porque creo que no me ha pasado nada en los últimos cinco años que vale la pena poetizar. ¿Qué debe pasar exactamente? Yo creo que es una carga de experiencias. Creo que es una carga de experiencias, creo que es una carga de cuestiones que te molestan o cuestiones que te exaltan. Y que se van acumulando y de pronto al acumularlas van haciendo una atmósfera y van haciendo una forma de siglas y van haciendo, por lo menos en mi caso, un concepto del cual probarlas. Es una exteriorización de las fantasias. Así es. Y hay una exteriorización de las fantasias. Que yo sí puedo criticar, muchos poetas y poetas que han publicado uno o dos libros muy buenos y que luego tienen una obligación que no sé de dónde salen, ni de dónde naces, de ir publicando y escribiendo. Y te das cuenta que escriben lo mismo y que siguen con una voz muy similar y van acumulando libros y libros en una cuestión meramente burocrática. Si hay algo que estoy en contra, si hay algo que tengo claramente en contra, es a eso. No digo con esto que el dolor que he publicado sea bueno, es ordinario, es aplicable. Pero sí por lo menos que sentí la necesidad de que era necesario y que sentía que era honesto que estaba haciendo ese momento. Yo creo que eso sí es importante. Muy subjetivo y muy personal, pero sí creo que es importante. El tema de la violencia, la sexualidad, la marginalidad, ¿son constantes en tu poesía? ¿O has decidido tal vez hacer un cambio de ellos? A ver, la sexualidad es algo que la mayoría de cosas que uno va escribiendo no son muy conscientes hasta que pasan los años y a gente comienza a citarlas y a teorizar sobre ellas. Y uno comienza a preguntar sobre ellas y a hacer una elaboración posterior. Por lo menos en mis primeros tres libros yo no tenía una elaboración clara de ellos, simplemente una necesidad. Y si aparecen los temas sexuales era porque había, bueno, porque en fin, de hecho había cuestiones de mi sexualidad. Y me parecía que no las tenía todas todas claras y que era lo mejor, lo mejor era preguntarse sobre ellas y trabajar sobre ellas y sobre la violencia. No sé si hay violencia, como me dijo, decía. Tengo un rechazo muy fuerte de la violencia. Ya, he vivido, pero no por eso me gusta ni por eso tengo una necesidad abierta de escribir sobre ellas. Escribí sobre ellas cuando sentía que había cuestiones biográficas que me llevaban a hacerlo. Como en realidad, como en todo lo que hago. Creo sí que, por ejemplo, la sexualidad ha dejado de ser un tema importante. No vitalmente hablando, sino políticamente hablando. Creo que hay ciertas cosas sobre mí que ya he dicho y que me parecería inútil repetir y además retórico repetir. Es decir, no es la sexualidad. La marginalidad. No creo que la marginalidad, como ya lo dije, se puede entender de muchas maneras. Yo sí tengo una atracción por la marginalidad. Sabiendo que en muchos sentidos no lo soy. No soy una persona marginal. Pero en muchos sentidos es una atracción. Y en algunos de ellos sí siento que... Y esto, por supuesto, puede ser totalmente discutible, como todo lo que he dicho en esta entrevista. Siento que en la marginalidad se encuentran también una sinceridad y una libertad que no se encuentra en lo institucional ni se encuentra en lo oficial. El Perú se caracteriza por tener poetas incluso universales. Obviamente Vallejo va a ser un referente total. Cosa que en muchos países latinoamericanos carecen, ¿no? De esas voces. Hoy en día nosotros vemos que Vallejo es un claro referente. Pero también muchos autores del 50, del 60 van a ser referentes claros y claves para la poesía peruana. Por supuesto. ¿Crees tú que estos poetas opacan u opacaron y opacarán a los escritores y poetas jóvenes? ¿O crees tú que incluso de estos poetas emblemáticos que llamamos hoy en día y que los tenemos vivos, hay uno de ellos que es realmente malo y que no merece ese título de poeta emblemático? Son varias preguntas. Mira, creo yo, es esta teoría que he ido sacando tantas lecturas que he tenido. Creo que Perú tiene una edad de oro en la poesía. Es una poesía que va desde los años 30 hasta los 70. En los que efectivamente aparecen promociones de poetas de alta calidad. Como puede ser un Westfalen, como puede ser un Edgerson, como puede ser una Jarela, como puede ser un Pablo Guevara, como puede ser Cicero Sinostrosa, un Pimentel, un Guatanae, o un Veracen. Son grandes poetas. Más allá de que algunos después hayan publicado mucho, eso ya son otras cosas, pero que han dejado una cantidad de... Una voz personal, una voz poderosa, poderosa, etc. Creo que después del 75, pero aproximadamente, no creo que son exactas, pero no son por ahí, hay un declive. Un declive que tiene que ver con una vocación epigonal de muchos poetas que vienen después. Los ciudades eran malos, pero no llegan a su turno. Eso pasó en los 80, donde creo que hay una crisis ya registrada en alguna conversación que tuvieron varios poetas en el Hueso en el 83, como José Antibáñez, Marbeti, Marca, etc. Y que ya hablaron de la crisis de la poesía internacional, de la poesía imperante, ¿no? Y en los 90 esta crisis estalla y comienza a haber un concierto en la poesía peruana que se ha ido grabando con los años. Creo que ahí surgen de vez en cuando buenos poetas, pero que tienen una clara deuda o son epigonales de poetas peruanos anteriores. Yo me considero yo también. ¿No? O sea, yo no consigo mi poesía sin una lista de 10 poetas peruanos anteriores. Claro, uno puede decir, ya, pero hay influencias de David Davidson o de Westfalia y de Poetas del 60, ¿de acuerdo? Pero los Poetas del 60 también trajeron efectos distintos. Pienso en Fisneros, con la poesía sajona, Lowell, Bergman y en tantos otros. Y nosotros a lo mismo, un avenido de las grandes. Hay un desconocimiento de los poetas peruanos actuales por su tradición. Que no noto de los poetas anteriores. Yo creo que los poetas anteriores, y basta leer lo que declaraban, tenían un fuerte conocimiento de su tradición y por ello cuando quieres cambiarlo para vida, tienes que conocerlo. ¿Está bien? Y los poetas peruanos de los últimos 30, 20 y pico años, carecen de su conocimiento. No quiero generalizar porque hay casos en que existen. Pero lo que veo en el juez es así. ¿No? Y veo que parten de una, este... Muchas veces de dos o tres referentes que manipulan y manipulan y logran, que efectivamente no se acaban los libros. Pero como tiene un baje tan escaso, no logran desarrollarlo después, más adelante. Hablemos de reconocimientos y premios. ¿Crees que la poesía peruana, en cuanto a premios, está totalmente descuidada y que tal vez si no fuera por el copé de poesía, no tendríamos un gran premio? Bueno, yo no sé si la poesía de un país se debe medir por los reconocimientos que le da a sus escritores. Puede ser un factor, ¿no? El interés oficial, institucional, estatal de un país por su poesía, como sucede en México, como sucede en Chile. Sin embargo, pienso que eso también es una trampa. Así, yo creo que una cosa que es por hacer con Rodrigo Quiján, que aquí en el Perú había una... El Perú siempre tuvo, me puede ponerse una persona artesanal. De un acuerdo público, sin él, que le permitiría cierta libertad, más allá de las carencias materiales y la falta de reconocimientos oficiales, de hacer una obra con cierta libertad. En Chile hay becas, hay premios, hay concesiones del Estado. Son, por supuesto, bienvenidas. Pero que de alguna manera también restringen la obra del poeta a otras cuestiones. Un poeta chileno, por ejemplo, para ganar una beca, pues ella tiene que presentar un esbozo de un libro. Tiene que ir escribiendo libros, tiene que ir escribiendo libros, muchas veces libros que ya no dicen mucho más del poeta. Pero como los estímulos hacen que el poeta pueda aliviar de ellos, lo cual es legítimo, también perjudica un poco la verdadera libertad y motivaciones reales del poeta. Y eso pasa en Chile. O sea, digamos que tiene un lado bueno como también tiene un lado malo. También tiene un lado malo, evidentemente, el descuido que existe con los poetas peruanos. Yo no soy partidario de dar cuotas a los poetas, ni de darles premios, ni de darles pensiones, ni de darles estímulos simplemente porque eres peruano. Como la música, por ejemplo, me está hablando de la cuota del 30%. Eso me parece que no tiene mayor sentido porque un poeta, y es una cosa que la historia en el Perú no es un ser tocado por la divinidad de nadie. Un poeta tiene tanto valor como un funcionario público, o tiene tanto valor como un profesor de secundaria, o tiene tanto valor como cualquier profesión. No tengo el nombre de sentido de darle una pensión a un poeta, o de darle una beca a un poeta por lo que está haciendo, si se está cuidando todo lo demás. Sí creo que un poeta que ha sido beneficiado por el Estado, que ha sido reconocido por el Estado, como por ejemplo un teatro de Cisneros, un de Sobueno, un Rosamán Belli, sí me hizo, digamos, lo único extremo es una pensión del Estado. Porque ha sido producido por el Estado. En un momento le dijeron, tú tienes un valor para la cultura nacional, te pueden dejar después de eso morir de alguna manera, como pasó con el Jesús, le le dio el premio a la nacional de la poesía, y murió esas monjas. Eso es un ejemplo, y eso es un ejemplo que sí. Por ejemplo, me parece que esta falta de humanidad, esta falta de gratitud, alguien que ha reconocido. Pero ser poeta, porque eres poeta, porque eres peruano, para recibir ese tipo de beneficios, me parece que no tiene ningún sentido. Tu poemario Horoscope fue publicado en México. Yo te pregunto, ¿fue por dos razones? Tal vez porque no crees en una editorial peruana, o tal vez porque querías abrirte un paso a nivel internacional. A ver, por una casualidad, una editorial mexicana, me contactó, a la editorial en poesía, le buscaba, y me dijo que voy a publicar el sitio que tienes, y lo tenía terminado, y lo presenté, y lo publicaron. Yo te voy a decir, una cosa que sí me parece que es la tarta, que publicar poesía en el Perú, publicar poesía en el Perú, es la pérdida de tiempo, y la pérdida de plaza también, que es peor pérdida de tiempo. Este, nadie ve poesía en el Perú. Sin duda, en los 60, 70 y 80, teníamos un mercado pequeño, pero existente. Gente que ya romper poesía, o sea, yo me he utilizado poetas en los años 70 y 60, para un libro que publicé hace un par de listas, pues, se han rompido testimonios de ellos, y decía, que le he dicho mil ejemplares, que se agotaba en cuatro meses, y después efectivamente, he visto que no miento, y y una lista de mil ejemplares, pues, podía agotar, y tenía que ir a un público lector. Pero, ¿qué es lo que hiciste en el Perú? Pero, no existe el público lector, lo puede hacer entre ellos. Pero, tal vez sea porque los mismos educadores, no enseñan a sus alumnos, a leer poesía. Puede haber algo de eso, yo creo que también es porque, ese público de poesía, pertenecía a una clase media, que, estaba en la tirada, pero que todavía había algunos sectores, que tenía un intercultor ahí. Esa clase media está desapareciendo, y por lo tanto, también está desapareciendo su público lector. Lo que está viendo ahora, está presentando la gente, que empezó a dar la fe hace 20 años, y que ahora recién se está sentando, que lleva a la universidad, que poco a poco, comienza a tener intereses culturales. Yo creo que ese público de poesía, va a reconocer, en un momento, con esa nueva clase media, por ejemplo. es una cuestión de tiempo. Y para que la poesía, esa clase media, que se va a interesar, en la poesía, también va a surgir en la clase media, nuevos poetas, y creo yo, nueva forma de poesía. Yo pertenezco, junto a muchos poetas, a una clase media retirada, en decadencia, que está dejando espacio, a una clase media, más, una gente emergente, que en ese momento, no tiene, por cuestiones lógicas, evidentes, esas motivaciones, intereses, pero que se son más adelante, las la tenemos. Para ello, por supuesto, sí creo, que debe haber, en los colegios, y en casa, y etc. de esa gente, esas motivaciones, para ello. ¿No? En ese momento, no existen. En ese momento, en los colegios, también, no pido bien tenerlo también, pero confío, que en unos años, eso se va a revertir. ¿No crees que otro problema, en cuanto a los colegios, y a la educación, es que el maestro, solamente cree, que la poesía, es recitar a Vallejo, o a Iguren, y aprenderlo de memoria, y recitarlo ante un público, y todo se va en la declamación? Hay una versión, apoliada de la poesía, sí, es cierto. Yo lo sé, porque trabajo en un colegio, y he visto, casi en otros colegios, y he visto exactamente lo que te cuentas. No es tampoco cierto, que eso sea en todos los colegios. Hay los jóvenes, que también, dicen, me va a ser negros, me va a ser fales, pero es cierto, que es una minoría. Es cierto, que nos hemos quedado, con una visión, bien, bien, pues, pasatista, de la poesía, peruana, y todavía, existen evidentemente, clases de declaración, de Vallejo, justamente, hoy, ya existió una, no sé si es casualidad, pero, pero creo que no es ese más mayor. Vamos, pues, en los años 70, y del 70, y del 50, también pasaba eso, y surgían buenos poetas, surgían, pues, buenos libros, y había una buena escena. Creo que los problemas son, este, son otros, pero, de hecho, que sí es un factor. ¿Qué opinas del plan lector? ¿Crees tú que en el plan lector se incluye también a la poesía, o solamente se ve la narrativa? Eso depende del plan lector de cada uno. Yo creo que eso depende del plan lector de cada uno. ¿Crees que eso más, se puede trabajar entonces, en un colegio de tipo privado, particular? ¿Por qué? Porque creo que el plan nacional, siempre se aboca, lo que es la, la lectura narrativa. Este... El plan lector nacional, yo que sepa, en el DCN, hay algunas, este, hay algunas, puntos generales, pero no te citan a uno. Hay algunos autores que no te prohíbe de citan a otros autores, ni leer a otros autores. Yo conozco profesores de colegios nacionales que saben mucho de poesía y de los estudios de salud. Eso depende, ese es un problema, no, este, de, de un, de un plan anual, de un, este, de DCN, es un problema de los maestros en el Perú, ¿no? Muchos de ellos son catásticos, muchos de ellos no tienen guía de literatura. O sea, eso yo lo sé porque yo los entrevistaba, ¿no? Que para muchos que tienen que ser los de comunicación, y dices, a ver las redes radicales y de redacción, y, 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 y saca, y saca ahí y todo, ¿no? Ese es un, ese es un problema estructural. Yo creo que el plan lector es responsabilidad, no, el plan lector es responsabilidad del coordinador de cada colección. Y el coordinador con el día el colegio tiene la responsabilidad de saber lo que coge para desarrollarse hay un montón de versiones sobre qué es un plan lector y cuáles son las motivaciones para el que es un colegio. Y, y en general, este, yo tengo la mía. Yo en general respeto a las demás. Hay algunas con las que no sirven en ese acuerdo y que parecen incluso tan viciosas. Pero, yo pienso que eso depende de cada profesor, depende de cada, de cada, de cada coordinador de comunicación de cada colegio. Es un problema muy complejo como para dar una solución exacta y para dar una entrevista o una fórmula. ¿Ya? Lo que sí es cierto es que hay un descuido de la encendencia de la poesía. Sí, por supuesto que lo hay. Pero eso es algo de hace, escucha, eso es algo inmemorial. Imagino que en el año 50 y el diablo desde la ignorancia había quizá un mayor interés o quizá mayor publicación. Pero, actualmente, sí, es verdad. Entonces, preparan los chicos a eso y además, algo peor, como hay un poco de desarrollo del pensamiento inferencial, ya, de cosas muy, muy interales a veces, entonces, tienes ese pensamiento inferencial cuando llegas a los 14 años, a los 13 años, ya puedes expulsar la poesía de verdad, no vas a entender nada y para ti va a ser un suplicio y eso pasa mucho en los observados. Es verdad. Para culminar y tal vez con cierta autoridad tuya que toma la poesía muy en serio, ¿qué le recomendarías tú a aquellos poetas, entre comillas, jóvenes, que todos los que escriben quieren publicarlo y llevarlo rápidamente a formar parte de un libro sin respetar a los árboles que van muriendo por eso? Yo sé que lo que voy a decir es un arbre muy afectado, pero es algo que realmente sí pienso. Yo, un poeta peruano de 18 años, yo haría todo lo posible por por decir, por quitarle las ganas. ¿Pero un editor que quiere dinero lo va a animar? Es el problema del Perú, actualmente. no tenemos editor que se me pedí por decirlo. Quizá por ahí haya uno o dos que me parecen más o menos serios, pero lo que tenemos aquí son impresores. ¿Ya? Es decir, un editor es una persona a la que tú le presentas un libro, sea quien sea, y si no te gusta un libro no lo va a publicar. ¿Está bien? Eso creo que es lógico. Más allá de que tenga en el bolsillo el cheque con los mil soles o los mil 500 soles que vas a hacer la edición. Ya, un impresor es una persona a la que tú le presentas tu libro y los mil 500 soles te lo va a publicar sea lo que sea. ¿Está bien? Esa es la diferencia. En Perú tenemos quizá un editor o dos editores de poesía y un par de copas. Todo lo demás es gente que no le interesa la poesía. Y voy a decir, y voy a ser más duro todavía porque lo he visto. Gente que merca con la poesía. Yo no quiero ser purista con esto porque yo entendía que con eso la poesía es lo menos purista que hay. Pero en ese sentido es verdad. Lo que nos interesa es cobrar una cantidad de dinero por caer del libro y olvidarse de todo después. Si eso le hace mal a la poesía yo creo que no creo que eso le hace mal a la poesía pero si nos llena de un montón de dinero malos de lo que ha pasado en los últimos 10 años. Ya yo sí combatiría no el hecho de que se publiquen buenos o malos libros de poesía sino que haya gente que cree que porque se publica malos de poesía la poesía se puede hacer buena salud y hay un montón de voces nuevas. Esto por ejemplo es una lectura bien pueril es una lectura bien superficial. Para mí en los últimos 10 años ya esto es muy personal no he leído más de 6 o 7 libros que valgan la pena realmente. Y todo lo demás me parece que demuestra simplemente lo que pasaba antes. en los años 70 80 90 que había un montón de gente que tenía un montón de libros inéditos pero a diferencia en los años 70 y 80 publicar un libro de poesía era muy difícil costaba muchísimo dinero y ahora es mucho más sencillo y simplemente se está exhibiendo lo que es el nivel natural de poesía pero de 30 años ¿no? Un montón de pésimos poetas y de malos poetas y de poetas mediocres y una pequeña superficie en que nadan algunos poetas que valen la pena. Lo único que hace esta facilidad de publicar es eso ¿no? Vamos a mostrar lo que antes no se mostraba pero nada más. Es una buena recomendación y esperemos que también lo puedan tomar de la mejor manera creo que lamentablemente las críticas nunca van a ser aceptadas de la mejor manera ¿no? Yo espero que esto sinceramente pueda llegar a estos muchachos que muchas veces han prostituido en cierta manera la poesía. Yo te agradezco mucho esta charla José Carlos y bueno espero que este silencio de 5 años pueda ya ser eliminado y pronto podamos ver algún tipo de tu creación poética. Te amo. Muchísimas gracias José Carlos y Diego